¡Muy bien desalcemos nuestro canto con vida y nación! ¡Y de pronto a los pasos tendremos nuestro invito glorioso Jesús! ¡Salve al pueblo que temido y fuerte, a la guerra morirse lanzó! ¡Cuando el mérito reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió! ¡En los pueblos el pueblo merece, si ese esclavo incoerce y se dice! ¡En los pueblos el pueblo merece, si ese esclavo incoerce y se dice! ¡En los pueblos el heroísmo de allí! ¡Más estrella la indómica y brava, siempre arriba la frente al salvar! ¡Es un pueblo mil veces esclavo, con las danzas felices sabrá! ¡Ahhh! ¡Selo! ¡Selo! ¡Gracias! 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 Recibimos con un fuerte aplauso a nuestras conductoras, Juliana Vargas y Andreina Martínez. ¡Muy buenas noches, República... ¡No! ¡Muy buenas noches, República Dominicana! ¡Bienvenidos a la noche más esperada! Esto es el Ministerio de República Dominicana Universo 2023. Esta noche me honra compartir escenario con una gran profesional, una mujer a la cual admiro muchísimo y que aquel 7 de noviembre del 2021, justo aquí, desde el Centro de San Bill, gritó ¡Avemos reina y cambió mi vida! Ella es mitad dominicana y mitad puertorriqueña. ¡Dale un fuerte aplauso a Juliana Vargas! ¡Muchas gracias! ¡Me honra esas palabras! ¡Más besos, señores! ¡Nuestra mi República Dominicana 2021! ¡Que hizo un trabajo impecable en el certamen internacional! Para mí es un gusto verte hoy, donde celebramos la noche más hermosa del año, donde la belleza y el glamour nos iluminará con todas estas hermosas jóvenes. Vamos a disfrutar de una gran noche, pero vamos a hacer una breve pausa, público y amigos televidentes, porque en breve estaremos viendo el desfile en traje de baño. ¿Quién es la favorita este año? ¿Quién? ¿Quién es la ganadora? ¿Quién es la ganadora? ¿Quién es la ganadora? ¡Mantengan ese ánimo, República Dominicana! ¡Estamos en vivo! ¡Esto es Miss República Dominicana Universo 2023! ¡Ya regresamos! ¡Ya regresamos! ¡Al regreso, las candidatas se prepararán para el desfile en trajes de baño! ¡Esto es Miss República Dominicana Universo 2023! ¡ esto es Miss República Dominicana Universo 2023! ¡ está listo! ¡There es la ganadora y alegrí la medida! ¡Hase la ganadora queDP Rubens todavía se apuntó para la participación o suficientines. ¡Nos vemos la ganadora! Gracias. 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 Mi nombre es Celina Ortega y orgullosamente represento a la comunidad dominicana de los Estados Unidos. Hola. Mi nombre es Mariana Dowling y soy muy orgullosa de representar Sanchez Trannyre. Mi nombre es Francesca Pujols y represento la bella provincia de gente valiente. IHSO de compostela. wayna Constancia, distrito nacional. Heiri Rosado y soy la representante de la Perla del Sur, Barahona Soy Alejandra Vázquez y represento con muchísimo orgullo a la Sultana del Este, San Pedro de Macorís Mi nombre es Melanie Bergalio y orgullosamente represento a la comunidad dominicana en Italia Mi nombre es María Vargas y soy la representante de la tierra del arroz, cacao y de gigantes, Duarte Mi nombre es Yamilex Hernández y orgullosamente estoy representando a la provincia de La Vega Mi nombre es Indiana Bro Morales y represento la capital de las mariposas, Salcedo Soy Leonela González de Jesús y represento a la comunidad dominicana en Puerto Rico Mi nombre es Grisel Tejada y orgullosamente represento la provincia encabezada por las tres mariposas, Hermanas Mirabal Mi nombre es Yuli Mercedes y represento a la bella provincia de La Romana Mi nombre es Chiara Jaques y orgullosamente represento a la provincia de Bauruco Soy Madeline Mejía, representante de la ciudad del mango, Peravia Mi nombre es Rosaura Lorena Madera Esteban y represento Samaná Mi nombre es María Peña, representante de la provincia Esmeralda, Monteplata Mi nombre es Lizbeth Pimentel y represento a San José de las Matas Hola, mi nombre es Amelia Ramírez Rivera y represento a San Cristóbal Eso es, eso es Si ya conocen las provincias que representan cada una de nuestras candidatas, aplauso, please Esas chicas definitivamente han dado el resto, se han esforzado mucho y ahí está este resultado Pero Yuliana, yo creo que ahora es el momento de presenciar a las candidatas que desfilarán en traje de baño En este momento los jueces estarán evaluando el cuerpo, balance de figura, su proyección, proporción, tonificación y piel Yo no sé tú, pero ya yo estoy lista para ver a las chicas modelar ¿Y ustedes? Definitivamente, y yo estoy más que lista ¿Y el público? ¿Está listo? No lo siento, yo no lo siento listos Esto es para ver estas deslumbrantes figuras de todas estas chicas Así que comenzamos con Yuli Mercedes La Romana Señores, estamos a punto de ver entrar A nuestras 24 candidatas para la corona de Miss República Dominicana Universo 2023 ¿Cómo están los ánimos? No lo siento ¿Quieren ver a las chicas? Hmm... ¡Hm! ¡Gracias! 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 Ahora sí que sí, lo prometido es deuda Lo prometido es deuda Y comenzamos con Yuli Mercedes Y representa a La Romana Seguimos con la próxima candidata Ella es Hailey Cabreja San Francisco de Macorís Continuamos con la próxima candidata Y ella lo es Yarmilex Hernández La Vega Continuamos con Y Ara Cajés Bauruco Espero que se escuchen los aplausos Para Santo Domingo Oeste Lisbeth Arias Seguimos con Indiana Abreu Salcedo Preparen los aplausos Para Paraona Ella es Hailey Rosado Continuamos con Ana Monter Punta Cana República Dominicana Decidimos a Madeline Mejía Peravia ¡Gracias! 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 Seguimos con Alejandra Vásquez San Pedro de Macorís ¡Gracias! Y continuamos con Melalie Vergaglio Comunidad Dominicana En Italia Continuamos con Samaná, Rosaura Madera. ¡Ay, ay, ay! Continuamos con Hermanas Mirabal, Criselle Tejada. La próxima candidata es Francesca Pujols, Aswa. ¡Aplausos, por favor, para María Vargas! ¡Ella es Duarte! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor, para María Vargas! ¡Aplausos, por favor, para meu falso! Vamos a escuchar estos aplausos para Monteplata, ella es María Peña. Continuamos con Celinda Ortega, Comunidad Dominicana en Estados Unidos. Recibamos con un fuerte aplauso a Eohana Constanza, Distrito Nacional. Continuamos con Mariana Downing, Sánchez Ramírez. Sánchez Ramírez. Recibimos a Leonela González, Comunidad Dominicana en Puerto Rico. Desde la Ciudad Corazón recibamos a Chantal Silliman, Santiago de los Caballeros. Comunidad Dominicana en Puerto Rico. Recibimos con un fuerte aplauso a San Cristóbal, Amelia Ramírez. Fuerte el aplauso para Melisa Domínguez, Santo Domingo de Guzmán. Soy Corazón. Coziden de la Ciudad Corazón. Conocido de la Ciudad Corazón. ¡Vamos! ¡Recibamos a todas las chicas! ¡Un fuerte aplauso para ellas! Este es el grupo de 24 candidatas a la corona de Miss República Dominicana Universo 2023. ¡Eso es aplauso! ¡Eso es aplauso! ¡Alcanzar la corona de Miss República Dominicana Universo 2023! ¡23! ¿Quién es la ganadora? ¡Aplausos! 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 Bueno, señores, hemos presenciado el gran trabajo de cada una de estas chicas que nos han hecho en este desfile de traje de baño. Definitivamente, Andreina, yo estoy sumamente emocionada, pero a la vez como nerviosa de quién se llevará la corona esta noche. ¡Aplausos! 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 Por eso, cuando regresemos, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al retornar, vamos a bajar un chispito la atención con música de la buena. Así que, República Dominicana, público presente, a todos los que nos ven a través de Color Visión, quédense tranquilitos en su hogar, disfrutando de este certamen de belleza. Así que no se despeguen de su televisor, porque esta competencia no será su bien. ¡Aplausos! 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 Miss República Dominicana Universo 2023 ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 La Rosa . Gracias. 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 gran presentación, nuevamente demostrando el talento que la mujer dominicana posee. Y qué mejor lugar que aquí, en el escenario del Miss República Dominicana Universo 2023. Así es, y me gusta mucho de este escenario, porque los dominicanos definitivamente son personas, ustedes son personas de corazón, son personas admirables, trabajadoras, pero lo que me gusta es que usted es profeta en su tierra. ¡Ah! Los he visto y definitivamente me fascina, de verdad que sí y lo felicito porque realmente hay empatía y solidaridad hay amor. Bueno, pero hablando de la magia que tienen las mujeres dominicanas algo que me fascina de este nuevo concepto de esta innovación que ha adquirido este año la franquicia de Miss República Dominicana 2023. Es que le vamos a dar la oportunidad a una competencia sana e igualdad de condiciones. O sea, que en esta ocasión, por primer año en el certamen de Miss República Dominicana Universo 2023, vamos a ver a las 24 candidatas a la corona de Miss Universo República Dominicana desfilando en su traje de gala. Así que fuerte el aplauso por ello porque anteriormente no, que no, que no. Eso no se había dado previamente, pero este año la oportunidad para poderlas ver, ¿verdad? Porque obviamente yo sé que el esfuerzo tanto de la candidata como de los diseñadores ha sido mucho. Pero señores, ellas aparte de ser tan bellas, tan preciosas, demuestran su inteligencia respondiendo algunas preguntas, pero hay preguntas difíciles. Y la verdad es que todas tienen mucho talento, pero no solamente es talento y belleza. También se requiere cierta chispa para ser buena reina. Por eso, le hicimos varias preguntas, así que veamos. ¿Por qué entiendo que la orientación sexual en los jóvenes es importante? Entiendo de que la orientación sexual es una de las fuentes principales para la formación de cualquier persona y más aún a temprana edad en la adolescencia y en la juventud, que es donde más son vulnerables a tomar decisiones que pueden afectarle en su vida adulta. La migración irregular es un problema que afecta a muchos países. Ya sea a causa de guerras o de situaciones pecarias, muchas familias se ven la obligación de mudarse a otros países y cambiar totalmente de cultura y de idioma para poder mejorar sus vidas. La verdad es que con unas leyes migratorias mejores e instituciones que ayuden a estas familias se podría mejorar mucho este problema. ¿Qué es para mí ser un líder? Para mí, un líder es aquella persona que inspira y motiva a otros a alcanzar su máximo potencial. Creo que cada uno de nosotros puede ser líder desde donde se encuentre. Yo, por ejemplo, soy maestra y he podido ver cómo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de influir de manera positiva en la vida de mis estudiantes. Y para mí, eso es algo muy gratificante porque entiendo que estoy aportando mi granito de arena y entiendo que cada uno de nosotros puede aportarlo. Las madres en los concursos de belleza. Entiendo que ser madre no es un otáculo para tú cumplir tus sueños, al contrario, es un motor. En mi caso, salí embarazada y pensé que no podía participar en el Miss República Dominicana Universo y estoy aquí cumpliendo unos de mis sueños. Los derechos reproductivos es la libertad que tenemos en decidir en tener o no tener hijos. De manera particular, me inclino al derecho a la vida. Pero, como un mundo diverso, me defino con la frase que dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. La escasez de agua y alimento es una condición que afecta a los barrios pobres de República Dominicana. Más de 4,000 niños mueren al día por la escasez de agua y alimentos. Mi propuesta es reportar las fugas que haya en los barrios y ayudar al saneamiento de las aguas para una mejor producción agrícola. ¿Por qué considero importante el tema de la contaminación ambiental? Porque es un tema que nos afecta tanto en el país como en todo el mundo porque debemos de crear estrategias que nos ayuden a poder reducir las emisiones de gas. eso es fuerte el aplauso para este primer grupo de candidatas que las escuchamos con elocuencia con aplomo con mucho con mucho ímpetu al contestar pero quiero que sepa República Dominicana y vecinos que están aquí con nosotros esta noche esta chica definitivamente que son brillantes y muy espontáneas ellas desconocían cuál era la pregunta que se le iba a realizar y allí fueron las respuestas definitivamente un grupo completo que son cualquiera de estas 24 candidatas podría llevarse la corona esta noche pero Andreina la verdad entre tú y yo yo y tú y todos los que están aquí nadie va a saber nada ¿cuál es tu favorita? Dímelo, ¿verdad? dale, suelta esa lengua ay, no sé dilo les digo claro, dilo se queda aquí se queda aquí se queda aquí no, no, no no quiero ay Dios tengo miedo mira lo que vamos a hacer me lo vas a decir en el oído pero pero no mejor nos vamos a ir a unos cuantos comerciales desde el Centro de Convenciones de San Vil en Santo Domingo gracias por estar con nosotros nos regresamos en breve Miss República Dominicana Universo 2023 Gracias por ver el video 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 Miss República Dominicana Universo 2023 Miss República Dominicana Universo 2023 y estamos de regreso porque definitivamente esto es una gran noche llena de emociones y puros nervios pero antes y hacemos un paréntesis agradecemos a nuestros auspiciadores quienes definitivamente nos han apoyado en todo este maravilloso trayecto y comienzo dándole las gracias al Ministerio de Turismo que no a una vez i Y oye Andreeina yo quiero saber que estaba pasando por tu mente ese día yo sé que todos ustedes quieren conocer ese día en que estabas aquí mismo en este escenario en este venue en esta tarima con un público diferente pero con las mismas emociones y un sueño que tu objetivo era ganar Ay, Juliana, yo no quiero contarte, porque honestamente los nervios estaban a flor de piel. No sabía qué sentir, sabía que tenía que contestar, despilar, no quería caerme en ese escalón. Así que sé cómo se sienten todas las chicas backstage. Siento que lo más importante es darle apoyo a cada una de ellas, que sientan su energía, que se sientan inspiradas, que se sientan empoderadas. Porque este momento es lo que define todo. Han trabajado por meses para llegar aquí. Así que me siento muy feliz de estar aquí otra vez en Zambil, la casa que me vio crecer y nacer como reina de República Dominicana. Oye, y hay que decirlo, que más allá de reina y una candidata espectacular y majestuosa, le damos un 10 en conducción, ¿verdad que sí? Bueno, y quiero decirles que a todas las candidatas se les enseña, para que ustedes sepan cómo ha ido este proceso. El estar aquí no ha sido de la noche a la mañana en un abril y cerrar de ojos, definitivamente a estas candidatas se les ha enseñado desde etiqueta y protocolo hasta oratoria. Obviamente esto de oratoria es para que tengan esa formación integral. Y este, lo podemos ver, es el resultado que tiene esta plataforma, Temviz, República Dominicana, Universo. Corroborando lo que dices, tenemos a otro grupo de candidatas que tienen algunas palabras para nosotros. Ahí está. La salud mental es un tema que influye en nuestra manera social, en cómo pensamos y en cómo sentimos. Es un tema que está en mucho auge y que debemos de tomar muy en cuenta y también debemos tomar conciencia, ya que esto influye en la manera en cómo sentimos y en la manera en cómo nos comportamos. Pienso que se deberían de emplear políticas de concientización para tomar en cuenta este tema que es muy importante y hacer reconocer a las personas que la salud mental no es algo banal, sino que es algo muy importante para nuestra sociedad. La República Dominicana es un país con muchísimo que ofrecer y actualmente nos estamos enfocando en el turismo sostenible para poder preservar nuestras áreas y practicar lo que se le llama economía circular, donde podamos consumir más de lo nuestro y podamos impulsar a la economía del país. Más de 842 millones de personas a nivel mundial carecen de los alimentos necesarios para sobrevivir. Juntos podemos crear campañas impactantes para disminuir estas cifras, dándole poder a la frase que dice, en la unión está la fuerza. ¿Qué opinas sobre el liderazgo femenino? Considero que las mujeres tenemos un poder inigualable porque podemos desempeñar diferentes roles en la sociedad. Podemos ser madres, podemos ser esposas, podemos ser gerentes de alguna empresa, podemos ser emprendedoras. Y lamentablemente, para mala suerte quizás de alguno, podemos hacer todo esto al mismo tiempo. Me siento muy orgullosa de ser mujer y de representar a la mujer dominicana. Yo creo que la pobreza en el mundo es obviamente una cosa terrible y espero que podamos trabajar juntos como la humanidad para, hopefully, healarlo. Y creo que esto es por lo que la educación es tan importante, porque con una mejor educación, tenemos una futura más brillante. Si yo pudiese cambiar algo en el mundo, sin duda alguna fuera la educación. Entiendo que la educación es la solución a cada problema social que tanto en nuestro país y también a nivel mundial estamos viviendo. Pienso sobre el cambio climático que debemos de tomar conciencia hoy porque si no será muy tarde. Sin embargo, si hacemos acciones tras acciones en el día a día, podemos lograr un gran cambio. Mi opinión sobre los estereotipos de belleza es que no deberían desistir. Cada persona es única e irrepetible. El mundo está lleno de diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes contexturas. No hay que poner ningún tipo de insignia, ningún tipo de adjetivos. Cada uno de nosotros somos importantes en este mundo porque nacimos para hacer historia. Señores, ya estamos a pocos minutos de ver a nuestras candidatas en traje de gala. Esta noche es la más bella de nuestro país. Oiga, República Dominicana, estamos en vivo a todos los que nos ven a través de Colorvisión en Canal 9. Y como bien mencionamos, este es el certamen más esperado. Miss República Dominicana Universo 2023. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Miss República Dominicana Universo 2023. Y estamos de regreso en esta maravillosa noche en la que se elegirá a la mujer más hermosa de nuestro país. Así es. Y ya toca ver nuestras candidatas en traje de gala. Pero antes, un último grupo también nos respondieron algunas preguntas. ¿Qué dijeron? Ahí está. ¿Sabes qué? Para mí el desarrollo tecnológico es uno de los temas que más me ha llamado la atención debido a que nuestro mundo está cambiando y cuando nuestro mundo cambia eso significa progreso. Y uno de los desarrollos que me han llamado más la atención es la inteligencia artificial, el cual nos ha cambiado, nos ha transformado la vida de una manera que ya no necesitábamos contar a veces con nuestra propia información, sino más bien una máquina que haga lo que tenga que hacer por nosotros. Ese sería uno de los desarrollos que más me ha llamado la atención. El acoso cibernético, un tema que afecta bastante a nuestra sociedad hoy en día, pero lo más lamentable es que afecta a los más vulnerables que son nuestros niños. Por eso creo que debemos tener más atención sobre esos pequeños que no tienen conciencia de algunas personas que están detrás de las pantallas y quieren hacerles daño. ¿Qué yo pienso de las niñas y adolescentes embarazadas a temprana edad? Entiendo que en cada una de nuestras facetas de la niñez, adolescencia y adultez son súper importantes y no debemos de pasar ninguna. Entiendo que en cada una de ellas hay magia y un mundo hermoso por descubrir. Mis logros a futuro serían muchos, ya que me propuse de aprovechar esta plataforma para lograr ser la voz y llevar mi mensaje. Dentro de ello está ayudar a las madres jóvenes de nuestro país y ser ejemplo para otras jóvenes que quisieran lograr su sueño. ¿Qué opino yo sobre el bullying? El bullying es algo que afecta en todas las etapas de la vida y que puede generar un gran daño psicológico y que a futuro puede afectar a las personas cuando quieran ejercer a nivel social y a nivel profesional. Es algo que se debe trabajar acompañado con la familia y con un especialista en la salud psicológica o mental. Yo opino que las redes sociales son una fuente increíble para poder comunicarnos, para poder promover nuestros negocios, pero a la misma vez también puede ser una herramienta que puede causar una imagen de perfección que verdaderamente nunca vamos a alcanzar porque no estamos aquí para ser perfectos. Así que tenemos que tener consciente que las redes sociales son simplemente para eso, para disfrutarlas. Yo entiendo completamente que la educación puede cambiar tu vida y eso es porque me apasiona empoderar a los jóvenes con mi organización Sin Fines de Lucro, Stellar Role Models, para que pueda inculcar esos valores importantes como la educación para que los jóvenes tienen todas las oportunidades en su futuro. El daño psicológico que ha causado la pandemia del COVID-19 entre las personas, el mundo y nuestra sociedad ha sido muy lamentable. Hoy en día debemos de ser más empáticos, romper con el estigma y buscar ayuda al igual que como seres humanos darnos el apoyo que necesitamos. No tengas miedo, no estás solo. Todos podemos vencer y tener una mejor salud mental. Maravillosas palabras de nuestras candidatas. Todas, todas son dignas representantes para aportar la corona este 2023. Definitivamente son chicas totalmente elocuentes, preparadas y queremos agradecer el apoyo que siempre ha brindado Miss República Dominicana Su Casa, Color Visión y Canal 9, gracias a este enlace que podemos llegar a ustedes que se encuentran en sus hogares y a todo el personal y a sus ejecutivos en especial, al señor Domingo Bermúdez. Gracias. Esta es la casa de las reinas, pero también queremos agradecer a nuestros patrocinadores oficiales que son marca país y que siempre nos han apoyado, como el Ministerio de Turismo. Van Reservas, Farmacias GBC, Sanvil, Color Visión y Ron Punta Cana. Pero a raíz de que esta es la primera experiencia de muchas de estas chicas del certamen, la organización de Miss República Dominicana Universo se encargó de proveerle esas clases intensivas de maquillaje, de peinado, de colorimetría, pasarela y hasta baile para que muevan ese esqueleto. Y esto se hizo con la intención de que ninguna estuviera en desventaja y que todas pudieran lucir su mejor versión en este escenario. El momento del glamour ha llegado, donde nuestros diseñadores, Yanina Sar, Gustavo Arango, Koi y Bright TV, han creado hermosos trajes que ajustan a los cuerpos de nuestras candidatas. En este desfile de traje de gala, los jueces van a evaluar el porte, la elegancia, la proyección, el caminar y el manejo del vestido. Definitivamente, Andreina. ¿Y qué tal? República Dominicana, Santo Domingo. Yo pregunto, ¿comenzamos con el desfile de traje de gala? ¿Me dan permiso? Claro que sí. A continuación, el desfile de traje de gala con nuestras 24 candidatas a la corona de Miss República Dominicana Universo 2023. Y comenzamos con Yuli Mercedes. Ella es la Romana. ¡Viva! Continuamos con Jaili Cabreja, San Francisco de Macorís. Pedimos un fuerte aplauso para La Vega, Yamilex Hernández. Seguimos con Kiara Jaques, ella es Bauruco. ¡Viva! Recibimos con un fuerte aplauso a Santo Domingo Oeste, ella es Lisbeth Arias. Continuamos con Indiana Abreu, ella es Salcedo. ¡Viva! Y que se escuchen los aplausos hasta la luna, ella es Barahona, Heidi Rosado. ¡Viva! Recibimos con un fuerte aplauso a Ana Monter, ella es Punta Cana. ¡Viva! 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 Recibamos con un fuerte aplauso a la señorita Peravia Madeline Mejía Madeline Mejía Ahora recibamos a Alejandra Vásquez Ella es San Pedro de Macorís Recibimos a Melanie Bergaglio Comunidad Dominicana en Italia Adiós El derroche de Glamour continúa con Rosaura Madera Ella es Samana Adiós Continuamos con nuestras candidatas Y recibimos a Hermanas Mirabal Grisel Tejada Comunidad Dominicana en Italia Continuamos con Francesca Pujols Ella es Asua Comunidadamineira Recibimos a Duarte María Vargas. Nos trasladamos a San José de las Matas con Lisbeth Pimentel. Recibimos a Monte Plata. Ella es María Peña. Recibimos a Monte Plata. Recibimos a Celinda Ortega. Ella es Comunidad Dominicana en Estados Unidos. Aplauso por favor para Eohana Constanza, Distrito Nacional. Aplauso por favor para Eohana Constanza, Distrito Nacional. Aplauso por favor para Eohana Constanza, Distrito Nacional. Recibimos a Mariana Downey. Ella es Sánchez Ramírez. Aplauso por favor para Eohana Constanza, Distrito Nacional. Recibimos a Comunidad Dominicana en Puerto Rico, Leonela González. Aplausos. 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 Recibamos a Chantal Silliman, ella es Santiago de los Caballeros. Recibamos a Chantal Silliman. Amélia Ramírez. Amélia Ramírez. Recibamos con un fuerte aplauso a Melisa Domínguez, ella es Santo Domingo de Guzmán. Amélia Ramírez. 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 ¡Fuerte el aplauso para nuestras 24 candidatas! La recibimos a todas en el escenario y le damos un fuerte aplauso porque definitivamente, señores, belleza, elegancia, estilo porte. Una de ellas será nuestra próxima Soberana al Universo. ¡Fuerte el aplauso para nuestras 24 candidatas! 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 Y es que República Dominicana cuenta con las mujeres más hermosas del universo. ¡Dios mío! ¡Qué mucho brillo! ¡Qué mucha elegancia, Andreina! ¡Qué mucho porte! Y definitivamente hay que decirlo, qué difícil tarea tiene nuestro panel de jurados. Esta noche definitivamente no quisiera estar en sus zapatos porque es que todas son hermosas. Cualquiera de estas 24 chicas podría ganar la corona universal, ¿verdad que sí? Quiero hacer un paréntesis para agradecer a todos los diseñadores por estas magníficas creaciones para el evento más importante de belleza en nuestro país. Te quiero preguntarte, ¿de quién viste? Que estás tan hermosa esta noche. Este es Bright to Be. Gracias a Susel Tavera por el apoyo siempre. Me llevó a Miss Universo y aquí me tiene también. ¡Amén! Y yo también quiero agradecer a Koi y a mi stylist, a Adrián, por esta oportunidad. Gracias por tu esfuerzo y talento. Pero señores, vamos a hacer una pausa. Le prometemos que es cortita y al regreso tenemos muchas sorpresas. Esto es República Dominicana Universo 2023. 23. 23. 2. 2. 2. 2. 3. 5. 2. 2. Gracias por ver el video. Al regreso, conoceremos a los miembros al jurado que seleccionarán las 15 candidatas. Miss República Dominicana Universo 2023. Gracias por ver el video. 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 Miss República Dominicana Universo 2023. ¡Suscríbete! 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 Continuamos con los premios especiales y este para mí de verdad debe tener mucho significado para esta candidata que fue quien lo ganó, quien lo obtuvo. Y es el premio a la chica superación. Yo tengo una historia de ella, ella me dijo que nunca se había puesto tacones, que nunca había modelado en una pasarela, así que para mí es muy especial que ella se gane este premio. Y estamos hablando de Salcedo, Indiana Abreu. Me encantan estos premios, me fascinan. El próximo premio es para Miss Fotogénica. Ella es Francesca Pujols, ASWA. Bueno, esto es un premio que para mí sería un super honor, más que amo, ¿verdad? Lo que es la industria de las comunicaciones y el entretenimiento. Este premio es sumamente importante porque podríamos evaluar las destrezas y la habilidad al momento de comunicarnos. Y estamos hablando del premio a la señorita Comunicación. Y el premio lo recibe para ahora, Heidi Rosado. ¡Qué preciosas! Ahora sí, ahora sí, muchas felicidades a esta chica. Vamos a dar un aplauso a todas porque para mí todas son fotogénicas, todas son comunicadoras, todas han dado la milla extra, todas se han querido definitivamente mejorar cada día. Así que definitivamente las admiro, las respeto y estar aquí no es nada fácil. Y ustedes tienen todas, todas esas herramientas para convertirse en mi República Dominicana. Pero Juliana, yo creo que ahora sí, es momento de recibir el sobre con la selección del jurado. Las 15 candidatas seleccionadas de mi República Dominicana Universo son... Le pido a producción y al distinguido panel del jurado que nos haga entrega de 24 se reducen. De 24 se reducen, muchísimas gracias. De 24 se reducen a tan solo 15 las candidatas. ¡Qué difícil, qué difícil tarea del jurado! Voy a abrir por aquí. ¡Y comenzamos! La primera candidata a este grupo lo es Comunidad Puerto Rico. ¡Gracias! 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 La próxima candidata que se une al top 15 es... Hermanas Mirabal. ¡Gracias! Continuamos con... ¡Azua! ¡Gracias! 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 La cuarta candidata que se une al top 15 es... ¡La Vega! La quinta candidata que se une a este grupo lo es... ¡Tuarte! La próxima eres tú, Santo Domingo de Guzmán. ¡Continuamos con la séptima del séptimo espacio, lo ocupa Comunidad en Estados Unidos! Hay otro puesto para ti aquí, San José de las Matas. ¿Y qué tal si incluimos en este grupo a Barahona? ¡De Barahona nos asladamos a la Ciudad Corazón, Santiago! ¡Prepárenlo, aplausos para la Romana! Un puesto para ti aquí en el top 15, San Cristóbal. Nos restan tres espacios y recibimos a la Comunidad Italia. Quedan dos puestos y uno es para ti, Distrito Nacional. Bueno, 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 bueno. Y la suerte está echada. Ahora queda una posición, varias candidatas y es para... Para ti. No, 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 no. ¿No? No, no, no. ¿Qué pasó? No, todavía no. Esperáte un momento. No, 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 no puedo. Esta posición es para... Para ti, Sánchez Ramírez. ¡Fuerte el aplauso para nuestras 15 candidatas a la corona de Miss República Dominicana Universo 2020! Una de estas 15 chicas será nuestra representante ante el Universo. ¡Un fuerte aplauso para ellas! ¡Vámonos a un corte comercial a través de Color Visión, Canal 9 y en vivo, en directo, desde Santo Domingo, República Dominicana! ¡Vámonos a un corte comercial a través de la corona de Miss República Dominicana Universo 2023! Gracias. 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 Todo voy a decidirme, no me dejes en la sombra, ya retorna, yo preciso amarte, perdóname hoy. Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento, y si te vas a marchar, si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. No, 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 si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, por esa claridad que llega con tu sonrisa. Es que me vuelvo loco, cada vez que tú me miras, te juro corazón, me muero con tu sonrisa. Y aquella noche en la Alameda, con el frío en nuestros huesos, y el tequila en nuestras venas, caminamos como locos, el tiempo devoró los días, y hoy quizá ni me recuerdes, mas si te tuviera enfrente, solo yo te pediría. Cuando escuches a José, José, acuérdate de la primera vez, que nos pedimos el amanecer, en la Alameda de nuestro querer, eran tiempos de bohemia interminable, tiempo irrepetible para mi pesar. Cuando escuches a José, José, solo te pido que pienses en mí. Debí decirte que te quiero, mas no hubo tiempo para eso, pero siento en mí tus besos, pues tu amor no es pasajero, el tiempo devoró los días, y hoy quizá ni me recuerdes, mas si te tuviera enfrente, solo yo te pediría. Cuando escuches a José, José, acuérdate de la primera vez, que nos pedimos el amanecer, en la Alameda de nuestro querer, eran tiempos de bohemia interminable, tiempo irrepetible para mi pesar. Cuando escuches a José, José, solo te pido que pienses en mí. Cuando escuches a José, José, acuérdate de la primera vez, que nos pedimos el amanecer, en la Alameda de nuestro querer, eran tiempos de bohemia interminable, tiempo irrepetible para mi pesar. Cuando escuches a José, José, solo te pido que pienses en mí. Cuando escuches a José, José, solo te pido, solo te pido que pienses en mí. Solo, solo te pido que pienses en mí. ¡Gracias! 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 Definitivamente, gracias a Mauri por acompañarnos esta noche y por deleitarnos con tu voz y tu indiscutible talento. Juliana, también hay que darle un fuerte aplauso a cada una de nuestras hermosas candidatas. Han hecho un trabajo excelente en sus trajes de gala. Y quiero, antes de irnos a comerciales, agradecer a Casa Liria por tan bellos arreglos florales que recibieron nuestras candidatas, las ganadoras de los premios especiales. Así es, así que vamos a hacer una breve pausa y estamos próximos a conocer. De estas 15, se reduce el cuadro a 10 semifinalistas. Si usted quiere saber cuáles son y quién será nuestra próxima soberana, esto es al regreso de la pausa. Usted está en sintonía a través de Color Visión en Vis República Dominicana Universo 2023. Ya regresamos. Al regreso, las semifinalistas 10 estarán más cerca de seleccionar a la próxima reina del Miss República Dominicana Universo 2023. ¡Gracias! 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 Miss República Dominicana Universo 2023. ¡Gracias! Continuamos en vivo desde el centro de convenciones en San Fim. Desde Santo Domingo, República Dominicana. Y definitivamente público y amigos de Colombia, Amigos televidentes, el jurado, y díganme si no estoy en lo correcto, la tiene muy difícil y mucho por evaluar. Es una tarea muy difícil y sobre todo porque tenemos, yo diría que muy buenas candidatas. Excelentes candidatas, pero miren, vamos a lo que vinimos y sin más que agregar, les solicito al jurado que nos haga llegar el sobre porque de 15 reducimos este grupo a tan solo 10, 10 semifinalistas. Y aquí llegó, lo tengo aquí y comenzamos. La primera candidata de entrar a este top 10 es San Cristóbal. Se une, que se escuche en todo el universo los aplausos para La Vega. Se une a este cuadro de semifinalistas, Paraona. Aplausos por favor para, para Santo Domingo de Guzmán. La quinta candidata en convertirse en semifinalista es, La Romana. Aplausos para, Sánchez Ramírez. La siguiente candidata que se une a este cuadro de semifinalistas es, Comunidad Dominicana en Estados Unidos. Aplausos. Quedan tres espacios, tres espacios, solo tres. Y uno de ellos le corresponde a ti, Distrito Nacional. Yo creo que es tiempo de irnos para el Cibao. ¡Santiago! ¡Aplausos! Completa este grupo de 10 semifinalistas. Solo queda un puesto. Y le corresponde a... Comunidad Dominicana en Puerto Rico. ¡Aplausos por favor para nuestras 10 semifinalistas! ¡Oiga! ¡Oiga! Una de ellas será nuestra beldad Dominicana. ¡Aplausos por favor para nuestras 10 semifinalistas! ¡Aplausos por favor para nuestras 10 semifinalistas! Acercándonos cada vez más a la corona. Y por eso es que nos vamos a una breve pausa. Desde aquí, del Centro de Convenciones de Zambil, en Santo Domingo. Esto es Miss República Dominicana Universo 2023. Al regreso, las emociones siguen subiendo desde el Centro de Convenciones de Zambil. Miss República Dominicana Universo 2023. ¡Aplausos! 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 Miss República Dominicana Universo 2023. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Miss Bryant Universo 2023 ¡Aplausos! ¡Aplausos! En tu cintura, cuando tú lo mueves, tiembla la luna, cuando tú lo mueves, tiembla la luna Ve un parolito en tu cadera, ve un parolito mamita en tu cadera Cuando tú lo mueves, trágame tierra, cuando tú lo mueves, trágame tierra Ve un parolito en tu cintura, ve un parolito, ombligo en luna Ve un parolito en las estrellas, ve un parolito, trágame tierra ¡Aprieta! Que yo más quisiera que contai contigo, que yo más quisiera que contai contigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo, ya conté hasta 20 y no estás conmigo Y ese parolito me lleva perdido, ese parolito me lleva perdido No anda pronto, negra, que no tengo abrigo, no anda pronto, negra, que no tengo abrigo Ve un parolito en tu cintura, ve un parolito, ombligo en luna Ve un parolito en las estrellas, ve un parolito, trágame tierra ¡Hey! ¡Aprieta! ¡Hey! ¡Hey! Ve un parolito en tu cintura, ve un parolito, ombligo en luna, ve un parolito en tus caderas, ve un parolito ¡Fragame tierra! ¡Hey! ¡Hey! ¡Volvete, vete, vete, vete! ¡Volvete, vete, vete! ¡Volvete, vete, vete! ¡GEMA! ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Espectacular! Definitivamente espectacular esta presentación musical que nos ha puesto a bailar, nos paramos de la silla, porque lo que sigue a continuación con nuestras candidatas subirá esta tensión que llevamos todos ahora mismo. Y esto, República Dominicana se está poniendo como cada vez más emocionante y es por eso que vamos a ver a nuestras 10 finalistas en traje de gala nuevamente. ¿Saben por qué? Y más allá de por qué vienen las preguntas, porque de estas 10 reducimos a 5. A continuación, nuestra semifinalista en su vestido de traje de gala. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Me voy a echar un poquito para atrás, ¿ok? ¿Sí? Me voy atrás. Bueno, tengo que reconocer, llegué ayer de la isla del encanto de mi patria, pero yo también me siento dominicana porque mi papá me dio ese honor de poder ser hija de un dominicano trabajador que se esforzó muchísimo, tuvo tierras y sé el esfuerzo que tienen los dominicanos para poder llegar y tenemos todos los latinos para poder llegar y alcanzar nuestro objetivo las conocí a todas, son preciosas pero hay que escoger cinco y la primera es Santiago ¡Preparen los vítores! porque se une a este grupo de las cinco finalistas ¿Quién? ¡Ella misma! ¡La Vega! ¡La Vega! Tercera posición en este grupo de cinco finalistas lo ocupas, lo ocupas tú responde a Santo Domingo de Guzmán ¡Cerramos este grupo de finalistas! Y quien ocupa la quinta posición o el quinto espacio, lo ocupas tú, Sánchez Ramírez. ¡Aplauso! ¡Ellas son! ¡Son ellas! ¡Nuestras cinco finalistas! Y entre estas hermosas reinas está nuestra próxima soberana. Un fuerte aplauso para estas hermosas candidatas que sientan, República Dominicana, que sientan todo, todo nuestro apoyo. ¡Que se escuche, que se escuche! ¡No lo escucho! ¡Esas son nuestras candidatas y definitivamente que sientan todo nuestro apoyo! Porque a continuación contestarán las preguntas que saldrán en pantalla. Así es, señores. Ahora vamos a conocer poco a poco, ¿verdad? Pues más allá de esta belleza, de como la hemos visto improvisar. Vamos a escucharlas ahora en un momento que requiere mucha concentración, que requiere mucha dedicación, intelecto, interesa, tranquilidad. Así que le vamos a dar una ayuda a estas candidatas. Comienzo con Santiago, así que vamos suavecito. Voy por aquí. Santiago, por favor, pasa conmigo aquí al frente. Santiago, mi amor, pasa conmigo. Reina, vente aquí, mi amor, al ladito mío. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, feliz. Este es tu público, me imagino que te has preparado mucho, pero llega un momento en el que tienes que contestar una pregunta. Está grabada, pregrabada, y me gustaría que prestaras toda tu atención a la pregunta que debes contestar. Señor director, adelante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Lo de adentro o lo que se ve desde afuera? La pregunta es, ¿qué es lo más importante, lo de adentro o lo que se ve afuera? Ahí está tu público y el jurado. Bueno, muy buenas noches. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Y para mí lo que más importa es la belleza interior, porque usted refleja lo que es en el exterior. Sea noble de amor y ese amor y esa felicidad se va a irradiar e incluso todos verán una luz que ni uno mismo se ve. Buenas noches. Buenas noches. Ella es Santiago de los Caballeros. Fuerte el aplauso para ella. Señorita La Vega, por favor, pase por aquí. Yamilex Hernández, ¿cómo estás, mi amor? Estoy muy feliz y muy agradecida de estar aquí en este preciso momento. Bueno, Yamilex, llegó tu turno de responder esta pregunta, así que vamos a escuchar cuál es la misma. Adelante, señor director. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan importante es el desarrollo de la inteligencia emocional para una persona? Y Yoshi Santos, ya lo escuchaste, preguntó cuán importante es el desarrollo de la inteligencia emocional en una persona. Creo que la inteligencia emocional lo es todo, porque si no estamos bien por dentro, no vamos a estar bien por fuera. Yo soy maestra y algo que siempre trato de hablar con mis estudiantes es enseñarle la importancia de la salud mental. Y es lo que yo pretendo seguir haciendo si esta noche se me da la oportunidad de convertirme en su próxima Miss República Dominicana. Abogar para que mi país pueda ofrecer acceso de psicología emocional, porque es ahí donde radica todo. Gracias. Y ella fue mi Santiago, La Vega, perdón. Mi La Vega, disculpame. Esa es la respuesta de Miss La Vega. Distrito Nacional, aplauso. ¿Cómo estás, muñeca? Feliz, feliz, agradecida de estar aquí esta noche. Bueno, ¿estás lista para escuchar su pregunta? Público, ¿estamos listos? Vamos allá, señor director. Adelante. Buenas noches. De obtener la corona, ¿cómo utilizarías tú ese escenario maravilloso para defender los valores de la mujer? Para defender los derechos de la mujer y participar en alguna campaña que luche contra la violencia que se ejerce contra la mujer. Ahí escuchaste la pregunta. Su respuesta, su respuesta, hacia adelante. Buenas noches. Como portadora de la corona del Mister Pública Dominicana Universo, Yo abogaría por los derechos de las mujeres en mi país y de todo el mundo, porque somos merecedoras de un buen bienestar, de educación, de buena salud y todos los valores que necesitamos. Yo sería la voz para ustedes, yo soy la representación de la niña interior, de los sueños de nuestras madres y los sueños de nuestras compañeras también. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias, Distrito Nacional. Venga conmigo. Santo Domingo de Guzmán. Qué bonito volverte a ver. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Agradecida y feliz de estar aquí y viviendo un sueño realmente. ¿Estás lista para escuchar tu pregunta? Lista. Adelante, señor director. Esta pregunta dice así, si te quedaras en una isla desierta, completamente sola y solamente podrías quedarte con un objeto, ¿con cuál te quedarías y por qué? Ay, ay, ay. Con esto tampoco. Adelante. Muy buenas noches. Yo soy una mujer creyente en Dios y sin lugar a dudas. Y sin lugar a dudas llevaría conmigo esa isla desierta, la Biblia, para fortalecerme. Para fortalecerme mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, hasta que salga de la isla, obviamente. Gracias. Muchas gracias por esta respuesta. Le doy la bienvenida a Sánchez Ramírez. Ven conmigo. Voy a hacer un paréntesis antes de la respuesta de Sánchez Ramírez. Les explico. En Miss Universo, el requerimiento principal no es hablar español. Es hablar inglés como lenguaje prioritario. Por eso, le queremos dar, ¿verdad?, el beneficio a todos ustedes y también a nuestras candidatas, de que si ella desea, de forma opcional, dar su respuesta en inglés o en cualquier otro idioma, lo puede hacer. De trasfondo conozco que tu idioma principal es el inglés. Así que, si deseas contestar en inglés, con mucho gusto, estás autorizada a hacerlo, para beneficio del público. Así que, muñeca, si estás lista, antes de, este es tu público. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias. Me expreso más mejor en inglés porque es el idioma que domino. Estoy muy agradecida que ustedes me van a dejar contestar en inglés. Claro que sí. ¿Están listas? Señor director, por favor, la pregunta de Sánchez Ramírez. Mi pregunta para la Miss es la siguiente. Si tuvieras que escoger entre ser bella, rica o inteligente, ¿cuál escogerías? Si tuvieras la oportunidad de ser bella, rica o rica, ¿cuál es lo que prefieres? Yo sería inteligente. Inteligencia builds legacies. Y la belleza es lo más importante. En una sociedad educada, dedicada a la sociedad educada, necesitamos nuestra inteligencia para ir más lejos. Y la belleza viene con inteligencia. El conocimiento es el poder, como Nelson Mandela ha citado. Gracias. Muchas gracias, Sánchez Ramírez, por tu respuesta. Gracias. Esta boricua que está aquí, mitad dominicana, no se va a arriesgar en traducir. No, no, no. Bueno, señores, fuerte el aplauso para nuestras cinco finalistas. Estas candidatas, aparte de ser bellas, también demuestran toda la sabiduría y el conocimiento que debe tener una reina. Así que, República Dominicana, público presente, no apague su televisor, quédese con nosotros, porque al regreso de la pausa, vamos a saber quién de estas cinco mujeronas dominicanas será la nueva Mi República Dominicana Universo 2023. Ya regresamos. Gracias. 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 ¡Selisa! 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 ¡Sorción!!! ¡Sorción! Ahora sí llegamos al momento más esperado, pero antes solutions Queremos invitar a la encargada de todo esto y a la presidenta de mi República Dominicana, la señora Magaly Febles, que nos va a dirigir unas palabras de despedida. Adelante, Magaly. Buenas noches. Buenas noches. Aplauso, por favor. Muy buenas noches. Espero que hayan disfrutado de este gran evento. Para mí ha sido un placer, ha sido mucho trabajo. No ha sido fácil, yo también, mi amor, te amo. No ha sido fácil la tarea, pero estamos aquí. Creo que hemos hecho el trabajo. Ahora mismo nos están viendo desde alrededor del mundo. Es todo el mundo pendiente a este concurso y eso es algo que yo agradezco. Le agradezco a muchas personas, a todos los maquillistas que están atrás, todos los peluqueros, todos mis asistentes. Le agradezco a todos los que confiaron en este proyecto, como lo es la gente de San Bill, como lo es el Banco de Reserva, como lo es el gobierno de la República Dominicana, como lo es Turismo. Y a todas estas candidatas han hecho un trabajo extraordinario. Las felicito, les doy las gracias a ustedes por apoyarlas. Y ahora es que comenzamos a trabajar, ustedes saben que mi trabajo no se detiene, porque a partir de mañana se comienza a trabajar. Gracias, Magali, por favor, no te me vayas. Maga, Maga, Magali, Magali no me escucha. Maga, no pasa nada. Bueno, esa es la euforia, estamos en vivo. Yo quiero aprovechar ahora a darle honor a quien honor merece y fue nuestra reina, mi República Dominicana, Andreina Martínez. Nos posicionó como segunda finalista ante el universo, pero ahora le decimos no un adiós, sino un hasta luego. El Ministerio Público Dominicano Universo ha dejado huellas indelebles en mi vida. A tan solo horas de haber ganado me hicieron una pregunta a la cual contesté con palabras que hoy considero proféticas. Quiero ser la primera Andreina Martínez. ¡La República Dominicana! Viendo lo que he logrado, solo me puedo sentir orgullosa. Agradezco a Dios por bendecirme con la familia que tengo. Gracias por permanecer firmes conmigo. A familia elegida, Jorge y Alejandro, qué honor para mí ha sido ser su reina. Gracias por soñar conmigo. Adolfo Paulino, tus palabras nunca se me van a olvidar. Me dijiste, Andreina, Dios no elige a los capacitados, sino capacita a los elegidos. En esos dos años, cuando me sentía inadecuada o que no podía más, recordaba que fui elegida y que Dios tenía un propósito conmigo. Gracias, República Dominicana, por abrazarme. Tarde, pero seguro. Ha sido un honor crecer con ustedes y compartir cada uno de estos momentos. Hoy tengo que despedirme y es difícil para mí. Aunque seré sincera, no me iré. Porque ustedes siempre vivirán en mí. Y espero que yo, en ustedes. Por siempre, su reina, la primera Andreina Martínez. Mi amor, recibe el público de tu patria. Esto lo has trabajado tú. Recíbelo porque te lo mereces. Fuerte el aplauso para nuestra eterna reina, Andreina Martínez. Bueno, y estos nervios están en su máxima potencia y la emoción que se está viviendo en estos escenarios es inigualable. Ya estamos preparados. Queremos saber quién va a ganar. ¿Quién de estas cinco será nuestra reina? Así que pido el sobre, pido el sobre, por favor, a nuestro panel de jurado que me haga entrega porque llegó el momento de conocer quién será nuestra Miss República Dominicana. La candidata que estará representándonos a nivel internacional en El Salvador el próximo mes de diciembre. Así que estamos en cuestión de segundos de conocer a nuestras candidatas y nuestra reina estará haciendo su desempeño para traernos esa corona universal a Quisqueya, República Dominicana. Por ahí viene el sobre, pero antes de estas cinco usen lo que les queda de vos y díganme, ¿quién gana esta noche? ¿Será Santiago de los Caballeros? ¿O será La Vega? ¿Será Santo Domingo de Guzmán? ¿O será Distrito Nacional? ¿O será Sánchez Ramírez? Santiago de los Caballeros fue la primera que mencioné. Fue la primerita que mencioné. Santiago, Distrito, Sánchez, Santo Domingo de Guzmán, Golavera. ¿Quién es? ¿Alguien me puede entregar el sobre antes de que a mí me dé un patatú aquí? ¿No? Ok. Vamos a escucharlas un momentito más. La Vega. Relájate. Y quiero que me digas, si ganas, ¿qué vas a hacer? Si esta noche yo me convierto en la próxima Miss República Dominicana, yo quiero utilizar esta plataforma para instaurar conciencia en cuanto a la salud mental. Soy maestra y es algo con lo cual siempre hablo con mis estudiantes y yo quiero formar parte de un cambio donde en las escuelas, en República Dominicana, independientemente del sector de donde vengan, se puedan ofrecer servicios de consejería y psicología porque los niños son el futuro. Así que prestémosle atención. Bello, sigo por acá. Díganme si ya tenemos el sobre, muñeca. Bueno, nada, unas palabras. Ahí están los que no pudieron venir a verte. Te están viendo a través de Color Visión, Canal 9, República Dominicana. ¿Qué le vas a decir? Bueno, le doy muchísimas gracias a todas esas personas que desde el corazón me han estado apoyando. De verdad que lo aprecio demasiado y solo sale de mi corazón gratitud, felicidad y alegría por estar esta noche aquí. Perdón, fuerte el aplauso para ella. Si ya tenemos el sobre, ya está el sobre. Hago la salvedad. Esto fue una conversación coloquial. Nada de esto que se habló fue tomado en consideración por nuestro panel de jurados, sino que fue una conversación de yo de presentar, que soy así. Bueno, aquí está el nombre de la ganadora y comienzo. Si quieren, únanse un poquito, únanse, únete. Por favor, únete allá. La cuarta finalista, lo es para mi República Dominicana Universo. ¡Santiago! Muchas felicidades a mí, Santiago. Se posiciona como cuarta finalista. Felicidades, tercera finalista. Eres tú, Distrito Nacional. Segunda finalista. Segunda finalista, lo eres tú, Santo Domingo de Guzmán. Muchísimas felicidades a nuestra segunda finalista. Bueno, chicas, el momento crucial llegó. Muñecas, princesas, vengan para acá, mis amores. Mis amores, vengan para acá. Esa es su marca, aquí. Bueno, República Dominicana llegó el momento más esperado de la noche. Conoceremos a continuación nuestra nueva soberana ante el universo. Una de ellas es la nueva república dominicana. La primera finalista de mis república dominicana universo. Por consiguiente, el otro nombre será nuestra reina. La primera finalista de mis república dominicana universo. Es... La primera finalista de mis república dominicana. La segunda finalista de mis república dominicana. La luna de mis república dominicana es Sánchez Ramírez. Señorita Sánchez Ramírez, eres tú, nuestra nueva soberana ante el universo. Gracias a todos por la sintonía desde el Centro de Convenciones de Zambil. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores. Ministerio de Turismo, Panreservas, Farmacia GBC, Zambil, Ron Punta Cana y a nuestra casa, tu casa, Color Visión. ¡Avemos Reina! ¡Avemos Reina! Y eres tú, Sánchez Ramírez. Gracias a todos los que nos sintonizaron a través de Color Visión. Será hasta el próximo año. Y esto fue Mi República Dominicana Universo 2023. Que tengan todos muy buenas noches. Mi República Dominicana Universo 2023. Gracias a todos los wackos papers. Gracias a todos los días. Dominicana Universo 2023. www.ad하지nut Rafael Ramírez.com ¡Avemos Reina! Gracias. 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 Gracias.